¿Qué tal chicos de The Fortress? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero les esté yendo increíblemente bien, fue un fin de semana ocupado, una mañana de lunes bastante ocupada también, pero finalmente ya me pude sentar a platicarles de este cómic, ya tienen la portada aquí en grande, pero de cualquier forma aquí lo podemos ver, para que vean que no me lo robé, no lo descargué ilegalmente, ahí nada, estoy monitoreando que se vea bien, por eso notan que veo de lado. El famoso, el, ¿cómo podríamos escribirlo? Icónico, mitológico, importantísimo Detective Comics número mil, un cómic que quizás en su contenido no sea nada radical, no descubrió el hilo negro, sin embargo creo que es muy importante reconocer la trayectoria que involucra llegar a un número así, sobre todo porque como lo comentábamos el año pasado con Action Comics, hubo por ahí preocupación, cuando llegaron los nuevos 52, pues se reinició la numeración y parecía que ya estos números iban a estar lejos de llegar y posiblemente se hubiera vuelto a llegar a ellos, pero hubiera estado muy complicado o se iba a tardar bastante más y no iba a llegar a tiempo para celebrar los 80 aniversarios, tanto de Superman el año pasado como de Batman este año que ya fue el sábado, el sábado se celebraron los 80 años del murciélago, así que vamos a platicar un poquito de esto, no les voy a poner arte interno para no dar ninguna clase de spoiler del arte, si quieren lo podemos ojear así rápidamente para que le den un cáliz, para que le den un llegue, pero evidentemente pues la intención es simplemente, de hecho hasta se ve oscuro, entonces menos les spoileo cosas, pero bueno, ahí lo tienen, ¿no? Bueno, es un compilatorio de varias historias, no es una sola narrativa, sino que cada artista le aportó algo, algunos por ahí es raro que los hayan incluido como Brian Michael Bendis, no es nada en contra del señor Bendis, escribe muy regular para mí, pero él todavía no había hecho nada con Batman, ¿por qué estar en este festejo del murciélago cuando él no es un escritor regular de Batman? Todavía en Superman lo puedo entender porque al final le encargaron este resurgimiento de Superman que ha sido bastante irregular, pero aquí pues no tiene nada que ver, ¿no? Entonces está, está muy extraño, Kevin Smith también por ahí no me lo esperaba, pero bueno, él es posiblemente uno de los nerds más famosos que hay, ha hecho películas, cameos, ha estado metido en muchísimas cosas, ha escrito capítulos para las series de los cómics en televisión, entonces pues aportó algo bastante, bastante padre. También cada historia está ilustrada por un artista diferente, entonces tenemos muchos estilos, algunos quizás les gusten más que otros, por ahí está el legendario Neil Adams, que ya se le nota la edad en el trazo, no es malo necesariamente, pero sí ya le notas cosillas ahí en cómo está dibujando sobre todo las narices y cosillas así medio extrañas, pero aún así la historia está agradable. Las historias que destacan, por supuesto, depende mucho de qué escritor sea tu favorito, aún así creo que la mayoría están bien escritas, por ahí la de Scott Snyder que es la que abre este recopilado, es bastante buena, Scott tiene pues una buena historia con Batman, muchos consideran que está sobrevalorado y es su opinión, no está mal, que ya se abusó mucho de Batman bajo la pluma, bajo la tinta de Snyder, con Dark Knight's Metal, Endgame, Court of the Owls, The Dead of the Family, que es diferente a Death in the Family, todas estas cuestiones, inclusive All-Star Batman se lo aventó... Sí lo estoy confundiendo, no, sí se llama All-Star, ¿verdad? No es el de Frank Miller súper raro donde viene lo de Gotham, Batman y madre a Robin, no, este es otro que empezó como con un road trip con dos caras bastante interesantes, cuando en Riverd, él dejó la serie principal de Batman para irse a hacer Justice League y se quedó Tom King, también viene Tom King, que muchos todavía no termina de cuajar qué está haciendo Tom King con Batman y con Heroes in Crisis, pero ahí anda. La portada principal pues la hizo Jim Lee, que ahorita ya es el jefe de DC, tras la salida de Joff, también Joff Jones aporta una historia bastante buena, muy divertida, por ahí también hay una historia de Peter J. Tomasi, que ya es con la que termina el recopilado, y la historia de Tomasi es el teaser para lo que va a venir después, incluyendo a un personaje creado originalmente por Rocksteady para Arkham Knight, que es el Arkham Knight, supongo que es un ligero spoiler, pero no les estoy dando el contexto, y lo más seguro es que vaya a cambiar muchísimas cosas, porque aquí ya hay un Jason Toth tremendamente establecido, entonces no creo que este Arkham Knight vaya a ser Jason Toth, en una de esas sí lo es y ya iban a hacer unas cosas, pero si se quedaron picados con el Arkham Knight o pensaron que se podría hacer más con el personaje, pues ese es el teaser que aquí pueden ver, es muy cortito, son un par de páginas, la historia de Kevin Smith es muy buena, trata sobre la pistola que usó Joe Chill para matar a Thomas y Martha Wayne, a la famosa Martha, y qué hace Bruce con ella, por ahí también tenemos una historia con Leslie Tompkins, que en la serie de Gotham la interpreta Morena Bacarín, pero pues no tiene nada que ver con lo que debería de ser el personaje, aquí sí está un poco más acorde a, pero aún así tiene unos pequeños cambios como para sentirla más moderna y apelar un poco más a la psicología de Batman, la historia de, que ya no les dije, la historia de Scott Snyder tiene que ver con el lado detectivesco, y cómo hay una subliga de detectives a través de todo el universo de DC, el detective Chimpancet, Detective Chimp, uno que es antigüísimo, que yo no sabía quién era y tuve que googlearlo honestamente porque es un personaje como de los 30, entonces sí se me, dije, ay, y este de dónde me salió, Carter Hall, varios, varios personajes ahí que le hacen el homenaje, hay uno, hay una historia también muy buena de, ¿cómo podríamos explicarlo?, de un posible escenario o del escenario en el que Bruce le gustaría ser, el escenario en el que él quisiera que fuera su escenario ideal, vaya, ¿no?, que es como estos capítulos muy interesantes donde te plantean una realidad, pero resulta ser que solo está en la imagen, no sé si vieron para el hombre que lo tiene todo, de Superman, que es un cómic también, pero se hizo para la serie animada de la Liga de la Justicia, donde Mongul le pone la Black Mercy, que es esta rosa espacial negra que le hace vivir su sueño máximo, y él se tiene que dar cuenta de que no es la realidad y despertarse y se arranca la planta, algo así tiene esta historia y también viene una muy buena por parte de Paul Dini, que los que fueron fanáticos de la serie animada saben perfectamente quién es Paul Dini, es uno de los escritores de Batman que más cariño le ha metido y que siempre suele dar cosas muy, muy buenas, y hace una historia muy, muy particular aquí porque está, está cotorrona, es que no les quiero dar muchos detalles, a la vez sí quiero desmenuzar muchas cosas porque son historias que valen la pena analizar, pero tampoco les quiero dar todo el spoiler del mundo, pero la historia de Paul Dini tiene que ver con el legado de Batman y como mucho de su, de este misticismo de la preparación, porque si le das a Batman el tiempo suficiente puede derrotar a cualquiera porque va a inventar planes sobre planes y va a tener planes alternos para esos planes por si esos planes fallan, este, no perrito, estamos grabando, no quedes con la botella ahorita, eh, aquí va a ser ruido perrito, y, eh, también juega mucho con parte de esos elementos donde tiene que prepararse con anticipación, infiltrarse entre las filas enemigas y a veces para despistarlos tiene que recurrir a la batifamilia de, oye, ahora te toca a ti disfrazarte de tal, eh, individuo para, eh, es que tengo que distraer a perrito, porque si no se va a comer esto y nos va a hacer mucho ruido en la grabación, eh, te toca disfrazarte a ti para distraer a estos enemigos, así te infiltras en sus filas de, eh, ¿cómo se diría minions? de achichincles, y yo ya llego y nos rifamos, o otras veces él mismo se disfraza o se disfraza a Bárbara o se disfraza, y ahora es Damián el que le quiere entrar a la bronca, que me parece muy curioso que en muchos artículos ponen Damián, lo ponen con E, yo sé que se pronuncia en inglés Damian, pero se escribe Damián, y en el cómic viene perfectamente claro, dice Damián, entonces no sé por qué hay tanta confusión respecto a Damian Wayne, pero ahí viene, y esa historia de Paul, mis respetos, la de Bendis, no está mal, pero tampoco la encontré así mucho, la verdad, eh, es una historia sobre el pingüino, una especie como de old man Wayne y old man pingüino, intercambiando cosas y clásico, y como muy cliché de Batman, como muy caer en esta exageración de, el pingüino le dice cosas y él dice, ah, yo ya sabía que tú ya sabías eso, es como, wey, ¿por qué Batman tiene que ser tan cognitivo? ¿sabe todo? no hay nada en DC que suceda sin que Batman esté enterado, entonces no sé, como que es otra vez caer en esta exageración sobre la figura de Batman, aún así creo que vale la pena, hay la historia de Paul Dini, la historia de Kevin Smith, la historia de Snyder, la historia de Joff, están muy bien hechas, tienen muy buen arte, por ahí está, ¿cuál es? porque esta también me gustó bastante, ahorita les digo, esta es la de Warren Ellis, ah, la de Warren Ellis está dibujada por Becky Clunan, que Becky Clunan me cae muy bien, porque ella dibujó Kill Joys de Gerard Way, entonces me cae muy bien Becky Clunan, esa historia trata sobre la parte sobrenatural con la que juega Batman, ya ven que él cree que los criminales de Gótica son supersticiosos, creen en muchos cuentos, en muchas fantasías, entonces él juega con ese miedo, él juega con esa mitología que él mismo se ha creado alrededor, como esta figura enigmática, entonces esa historia apela mucho a eso, entonces la verdad es que es un libro muy completo, es una historia muy completa, es algo caro precisamente por todas las historias y la cantidad de páginas, están 10 dólares, las portadas variantes suelen cotizarse de diferente manera, pero como siempre les he dicho, no caigan en estafas, no caigan en calenturas, no vayan a estas tiendas que les toman el dólar mucho más caro de lo que está, y aparte les quieren ver la cara, por ahí me dijeron que compraron la portada normal en 500, y pues no debe de costar 500, esta es la Midnight Edition, que es la portada normal, nada más que en horizontal, o sea el cómic normal debería de ser así, y se vería la mitad de la portada, y la otra mitad estaría atrás, atrás estaría de HSM, pero esta, Comics México me hizo el favor de apartarme una de estas, que está increíble, por ahí también hay de Capulo, hay de Bermejo, hay muchas, y Comics México no me paga nada, pero los quiero mucho, porque trabajan muy bien, tienen el precio más justo, están bien ubicados, no están hasta casa de la chingada, están en Avenida Revolución número 50, muy cerca de Metrobús Lasalle, y Metropatriotismo, dénse una vuelta, todavía deben de quedar algunas copias, chequen en Facebook disponibilidad, aparte tienen Backissue, y tienen Funko Pop, y muchas cosas, y Fer los va a tratar muy bien, y les va a dar el precio más justo, por mi parte creo, ya es todo en este video, vamos a estar jugando en Twitch, y en Facebook, los Arkham, la serie Arkham, para homenajear estos 80 años del murciélago, también nuestra programación habitual, ahí vamos a estar jugando Devil May Cry, Assassin's Creed, y más cosillas, y también los invito a que chequen el contenido de Level Up, ahí estoy colaborando, todavía ya vamos a cumplir el año, ya casi cumplimos un año en Level, haciendo muchas cosillas, el Level UD, que conduce mi queridísimo QAIDES, de forma magistral, la voz más sexy de Level, que le voy a dar competencia, bueno, no es cierto, ¿qué más hacemos? Hacemos el speedrun, hacemos un video de opinión cada semana, y de vez en cuando le caemos al show, a discutir los temas candentes de la industria, así que también estén muy al pendiente de eso, también el contenido que hace Red Shot, el buen Alex, que él sube videos los miércoles, y el mío se sube los jueves, por ahí el Top 5, que hace el buen Trash, el Beats, que hace el Dr. Zamora, en fin, hay contenido para todos, así que nos vemos pronto, porque también tenemos que hablar de Shazam, que ya se estrena este viernes, y les quiero subir el origen de Shazam, de acuerdo a los New 52, de acuerdo a los 52, que es como el único cómic de origen de Shazam que tengo, entonces también lo estaremos subiendo esta semana, cuídense, felices 80 años mi querido Batman, vamos por los 80 que siguen, y a ver si ya te hacen una buena película carnal, ya sin Zack Snyder, que dio unas declaraciones polémicas, pero eso lo discutimos en otro video, cuídense, nos vemos, bye bye.